Hola, ¿qué tal estáis amigos y amigas? Voy a recomendaros un seminario, Seminario Internacional de Jazz y Música Moderna en Alaurín de la Torre. Es el número 16, ya unos cuantos años. El 27, 28, 29 de febrero y el 1 de marzo de 2020. O sea que no lo podéis perder. Los que queráis disfrutar una semana de convivencia y un montón de actividades, clases de instrumentos, masterclass, Big Bang, composición, improvisación, introducción al jazz, para la gente que no, que quiera adentrarse en este mundo. Y aquí tenéis un listado de profesorado increíble, no sé si lo veis. Roberta Gambarini, Francisco Mela, Leo Genovese, Sean Conley, Boro García, Jesús Santandreu, Vizirio da Silva, Tony Belenguer, Tony Vaquer y yo mismo. Será un placer compartir con todos vosotros los que queréis venir. Nos vemos allí, a Alaurín de la Torre.